Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Diaporama. Soy Carolina Pulido y esto es La Agenda Cultural de ARTV, un espacio para conocer el trabajo de nuestros artistas y que este año transmite desde el restaurante itinerante La Jardín. Comenzamos esta agenda con literatura y con el destacado escritor y profesor Mike Wilson, que acaba de publicar su quinta novela titulada Leñador, un trabajo sobre la quietud, la sorteza y la textura de las cosas. Las obras de Wilson se caracterizan por incorporar elementos de la cultura popular, rasgos que hoy ganan más fuerza y respeto dentro de la crítica. Este nuevo relato cuenta la historia de un escritor que abandona todo y se va a talar bosques a Yukon, Canadá. El mismo Mike Wilson nos cuenta más sobre este último trabajo a continuación. Me gustaba leer mucho, leía de todo en la universidad. Me crié en Buenos Aires, entonces pasé por esa fase clásica de Borges, por ejemplo. Entonces las primeras cosas que escribía venían con esa carga, esa tradición Borges y Arlt, que Arlt me sigue influyendo, yo creo, de una forma u otra. En la universidad, creo, fue la primera vez que empecé a escribir pensando, bueno, quizás podría ponerme a publicar o pensar en, pensar más en el tema de los lectores, o sea, escribir para ser leído. Nunca he creído mucho en el tema de como una progresión, una continuidad como escritor. Creo que los libros son lo que quiero escribir en ese momento y son lo que son, pero simplemente por alguna razón eso es lo que quiero escribir y es lo que sale. Leñador tenía que ver con alejarme de cierto sentido paródico que hay en el simple acto de narrar. Buscar una forma, para mí, en el acto de escribir, de poder reconstituir un sentido. Empecé a escribirlo hace dos años, un poco más de dos años. La historia la historia es de un hombre que abandona todo para ir a talar a un bosque en el norte de Canadá. Pasa de ser un libro que va dejando de lado la reflexión y lo reemplaza por la actividad o el acto de escritura y que en el acto y en la actividad la posibilidad de la parodia empieza a desaparecer. El proceso de lectura, he hablado con algunos amigos que han leído el libro y tiene distintos resultados. Pero creo que en parte tiene que ver con contemplar ciertas cosas que tienen que ver con el sentido tácito de las cosas, de los paisajes, de las cosas simples y del silencio. Si te interesó el trabajo de Mike Wilson, te tengo una muy buena noticia. Estamos regalando Leñador, su última novela. Para participar solo tienes que mandar todos tus datos a diaporama.artv.cl Y pasamos a la programación porque ya viene otra edición del bloque alemán, un espacio doble que contiene los programas Cultura 21 y Euromax. Esta noche, entre otros temas, analiza una agitada disputa arqueológica entre Turquía y Alemania. Yo me despido pero nos volvemos a encontrar muy pronto en otra edición de Diaporama. Nos vemos.